Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a su canal Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me pidieron en comentarios y es el cómo calcular las horas extras. Para esto tenemos que saber qué tipo de jornadas nos maneja la Ley Federal del Trabajo y para eso nos vamos a remitir al artículo 60 y 61 de la Ley Federal del Trabajo. En estos artículos nos menciona claramente que va a haber una jornada diurna, una jornada nocturna y una jornada mixta. Nos menciona que la jornada diurna va a tener una duración de 8 horas y va a ser la comprendida entre las 6 y las 20 horas. Nos menciona que la jornada nocturna va a tener una duración de 7 horas y va a ser la comprendida entre las 20 y las 6 horas. Y la jornada mixta es la comprendida entre estas dos jornadas, diurna y nocturna, y va a tener una duración de 7 horas y media. Pero nos menciona que la jornada nocturna no debe de sobrepasar de 3 horas y media, si no se va a considerar como una jornada nocturna, es decir, que va a ser considerada de 7 horas. Bueno, atendiendo a este tipo de jornadas que nos maneja la Ley Federal del Trabajo, ¿cómo es que vamos a calcular las horas extras? Bueno, primero que nada, aquí tenemos un ejemplo en el que vamos a mencionar que un trabajador tenía un salario diario de 310 pesos y tenía una jornada diurna, ¿ok? Es decir, de 8 horas. Atendiendo a esto, el trabajador vamos a suponer que laboró 12 horas extras a la semana. Entonces, ¿cómo es que vamos a calcular sus horas extras? Primero que nada, tenemos que saber cuánto es que gana por hora. Entonces, el salario diario lo vamos a dividir entre 8, que estamos mencionando que era la jornada diurna que manejaba él. Y si fuera otra situación, esto vamos a tener muy en cuenta, el tipo de jornada que tienen los trabajadores. Si fuera nocturna, entonces vamos a dividir su salario diario entre 7. Si fuera mixta, lo vamos a dividir entre 7.5. Entonces, en este caso, 310 entre 8, porque era una jornada diurna, nos sale 38.75. Esto es lo que gana este trabajador por hora, ¿ok? Aquí hice una pequeña tabla para entender un poquito mejor, en el que considere cuántas son las horas extras que elaboraba el trabajador, cuánto es el salario que le pagan por hora, y el pago correspondiente que le toca a ese trabajador. Entonces, estamos mencionando que por hora este trabajador gana 38.75, ¿ok? El laboró 12 horas extras, pero la Ley Federal del Trabajo nos establece que el trabajador no puede elaborar más de 9 horas a la semana, ¿ok? Y en caso de que sea así, se le deba de pagar por el 200% del salario que le corresponde por hora. Entonces, las primeras 9 horas nos menciona el artículo 67, que se pagan al 100% del salario que le corresponde al trabajador por hora. Ahora, entonces, si estamos mencionando que le corresponden 38.75 por hora, el 100% nos da 77.50, ¿ok? Que es el doble de su salario. Entonces, multiplicamos 9 por 77.50 y nos sale 697.50. Esas son por las primeras 9 horas que se pagan al 100%. Las restantes 3, porque estamos mencionando que elaboraba 12 horas, esas se van a multiplicar, que es el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo, nos menciona que se pagan al 200%. Entonces, esas 3 horas se van a multiplicar, el 200% de nuestro salario son 116.25. Multiplicamos, para sacar esta cantidad, 38.75 por 3, ¿ok? Y entonces nos sale una cantidad de 348.75. Así es como se calcula el tiempo extra, ¿ok? Para sacar las primeras 9 es 38.75 por 2, y para sacarlas al 200% es 38.75 por 3, ¿ok? Atendiendo esto, así es como le van a... Es el salario que le corresponde por las horas extras. Además de las horas extras, le deben de pagar el tiempo de su jornada normal, ¿ok? Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro. De todos modos, les voy a dejar la jurisprudencia que nos menciona exactamente el cálculo de las horas extras. Pronto vamos a hacer un video. Espero que nos dejen en sus comentarios si es importante para ustedes saber el valor probatorio, ahorita que estamos viendo las extras, el valor probatorio de las tarjetas de asistencia, y también vamos a hablar acerca del valor probatorio de los CFDI, así como de los recibos de nómina que se entregan a los trabajadores. Espero que les interese el tema. Dejen en los comentarios si les interesa que hablemos de eso. Y muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartir el video. Gracias, hasta luego.